Vamos a ver cómo entrena la escuela de básquet Big Magic aquí en Tabacundo y de paso vamos a hacer un reto con mis amigos de lanzamientos. A los años que puso este coliseo, ya que por la pandemia no he podido salir a jugar básquet, me gusta mucho el básquet, cumplen con todos los procesos de bioseguridad. Como vemos de aquí atrás ya están entrenando, pero el día de hoy vamos a hacer un reto de lanzamientos con mis amigos de aquí de la escuela de básquet Big Magic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vamos a alistar para entrenar un poquito, ya que hace mucho tiempo que no juego básquet, entonces no hay que perder tampoco. Bueno, ya calentamos, de hecho ya me cansé. Estoy muy cansado, a los años que hago ejercicio. El que pierde va a tener que tomar zumo de limón con una gota de ají por cada punto que pierda. Así que vamos al reto. Vamos a empezar, va a empezar primero Israel, después Omar y después voy yo. Ahí están los tripleros. ¡Suscríbete al canal! 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 a ser de media cancha, nada más, de media cancha es todo, bueno entonces el reto ganó más y los que perdíamos tenemos que tomar limón y le vamos a ir poniendo ají, en mi caso serían solo dos gotas de ají porque perdí con dos puntos y al señor Israel le toca 10 gotas de ají, entonces vamos a hacer el preparadito yo no quiero tomar pero ya un trato es un trato qué pasó amiguito gotica, está fuertísimo para que vean nomás, hay que cumplir los retos, ahora me toca a mí vamos a ponerle las gotitas el baloncesto es una parte fundamental de nuestro cantón ya que lo hemos registrado poco a poco y pues como ven aquí lo estamos haciendo de poco a poco, ya que es un poquito complicado por esto de la pandemia pero tenemos todas las medidas de bioseguridad absolutamente todo para bienestar tanto de los estudiantes como de los entrenadores y también de los visitadores estamos ubicados en el coliseo 2000 de Tabacundo, tenemos horarios desde las 11 de la mañana, horarios reducidos como a foro reducido tanto lo que es para niños como para jóvenes y luego a partir de los 6 años en adelante pueden venir y entrenar con nosotros, somos Big Magic Tabacundo y estamos aquí a su ser y bueno hasta aquí llegó nuestro video, espero que les haya gustado este reto con mis amigos de la escuela de Basket Beat Magic aquí en Tabacundo no se olviden de suscribirse, es gratis y con esto me apoyan mucho y también si es que les gustó el video darle like y compartir ¡Gracias!